El Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles ha emitido una alerta por la existencia de varios portadores de sarampión esparciendo el virus en algunos puntos de la ciudad y José Luis Muñoz nos va a decir exactamente en qué locaciones. José Luis, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Los funcionarios de salud han confirmado cinco casos de sarampión en el Condado de Los Ángeles y de esos cuatro eran personas que llegaron a través de puertos aéreos y llegaron hasta universidades como esta aquí en el este de Los Ángeles. Aviones, aeropuertos, restaurantes, bibliotecas, universidades. Esas son solo algunas de las locaciones recorridas por las personas infectadas con sarampión. Tal vez solo asociaban los síntomas con una simple gripe. Los síntomas podrían tomar de cuatro a cinco días y para ese momento podrían estar esparciendo el virus por doquier, dijo el funcionario y agregó que los siguientes lugares son los que estuvieron expuestos a sarampión. El LAX Terminal Tom Bradley, el día primero de abril a las seis y media de la mañana hasta las nueve de la noche. El France Hall de la Universidad UCLA, el día dos, cuatro y nueve de abril. La biblioteca Cal State de Los Ángeles, el once de abril, de once de la mañana a tres de la tarde. Y también el mismo día en el Pollo Loco del 1900 del Boulevard Verdugo, en la cañada, desde las dos de la tarde hasta las cuatro y media. El South Taco, ubicado en el 400 de la calle San Fernando, en Glendale, el día 13 de abril, desde una y media de la tarde hasta las cuatro. En lo que va del año se reportaron unos 555 casos en 20 estados de la nación, una de las cifras más altas registradas desde el año 2000. En California ya son 23 los casos y con esta noticia se suman a la lista cinco más. Uno cuando va a una parte pública no piensa de inmediato que algo va a agarrar algo. Entonces me preocupa. Las autoridades de salud del condado no se cansan de decir que la única forma de acorralar a una enfermedad como el sarampión es vacunándose. Recuerden que estamos en la semana mundial de la inmunización. Este es todo mi reporte desde el este de Los Ángeles. José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.